Hola que tal mis amigos Pokémaniáticos, como están yo soy Nipokeros y el día de hoy estamos en una nueva batalla single 6 contra 6 con el equipo que traje a la vez anterior Voy a estar peleando el día de hoy contra Mauricio Y lo que traigo hoy es, no sé si vieron el primer video de prueba de la capturadora pero es del mismo team Es Mega Medicham Y Mauricio creo que también trae un Mega Medicham, wow ese equipo va a estar un poco difícil de vencer Aunque creo que más probable es que sea Mega Blastoise en ese caso como pueden ver ese es del equipo de Mauricio Voy a estar tomándole una foto para ver que puedo y que no puedo predecir de ahí Podría empezar con Arcanine esperando que empiece yo con Forret 3 Y la verdad no tengo mucho que hacer contra ese Arcanine Solo salir con Kindra que sería tal vez una buena opción pero no tan tan buena Entonces pueden ver ahí el equipo que tengo Todos son machos, no me había dado cuenta de eso que eran machos Pero voy a intentar empezar con Kindra Más bien prediciendo que voy a intentar empezar con Arcanine Y vamos a ir viendo que tal nos va con todo esto Y bueno, la verdad es que la vez anterior la calidad de mi imagen era súper súper mala Yo estaba emocionado pensando que iba a salir súper bien Pero la verdad es que estaba pésima Estuvo pésima la calidad de la imagen Pero creo que lo dominé, creo que voy a ir mejorando si es que no lo dominé todavía Y espero que sea así Espero de verdad que sea así que ya poco a poco le vaya tomando el... ¡Wow! Empieza con Blastoise Y la verdad no tengo nada para él Es para limpiar, Blastoise viene aquí para limpiar Blastoise es un... muy bulky por el lado especial No sé con qué me quisiera golpear a Fortress también Tal vez con un Aura Sphere Posiblemente con un Aura Sphere Y la verdad es que no tengo nada para este Blastoise No tengo nada Este equipo me va a destrozar Me va a terminar destrozando tan fuerte Tan tan fuerte Me tengo que deshacer de este Blastoise Que es su Pokémon con Rapid Spin Estoy seguro, 100% seguro de eso No sé si vaya por el Rapid Spin La verdad este equipo no es muy bueno No sé por qué traje este equipo dos veces ¿Qué va a intentar hacer? ¿Qué va a intentar hacer? Creo que lo mejor que puedo hacer de verdad aquí Es salir con un atacante físico Voy a salir con Kamikaze Porque Kamikaze no tiene mucho que hacer en este equipo Así que voy a forzar Es mi Pokémon para sacrificar Pero la Kamikaze es mi Star Raptor Como pueden ver ahora mismo que viene Star Raptor Y viene un Toxic Está bien, está bien Está bien que haya venido el Toxic No sé si ese Blastoise decida quedarse Si decide cambiar Seguramente vaya a hacerlo por ese Pokémon de tierra Go Golem Algo Que nunca viene Que nunca viene Lo que voy a hacer ahora Lo que voy a hacer es ir por un Close Combat Voy a ir por un Close Combat No, Blastoise va por un Protect Me va a estalear Me va a estalear Blastoise Me va a estalear Blastoise va a intentar estalearme Bien, está bien Está bien Ya sabe que voy por el Close Combat Así que ¿Quién podría venir? Podría ser Medicham Pero no va a soportar muy bien Tengo el Choice Combat ahora mismo Veamos cuánto daño logramos contra este Blastoise Con el Choice Wow Tremendo Pokémon Tremendo Pokémon Viene un Skull Que está invertido por el lado especial De alguna forma Por el lado físico De alguna forma Ese Blastoise Porque es defensivo Es un Pokémon muy defensivo No sé si Kamikaze termine por caer aquí Y se queda con 4 de HP Seguramente viene un nuevo Skull Seguramente viene un nuevo Skull Voy a salir con Silvion Voy a salir con Silvion ahora mismo Porque no quiero que Kamikaze caiga Yo sé que es mi Pokémon para sacrificar De lo que les dije Pero vamos a ver Vamos a ver Si logro rescatar un poco esta situación Viene un Protect Que falla Esperaba que caiga Simplemente estaba esperando que caiga ya Blastoise recupera mucho HP Puedo ir por mi Healbed Esperando un Toxic ahora mismo Y sanar a 2 Pokémon de un solo golpe Vamos por un Healbed Vamos ahora mismo por un Healbed Blastoise decide irse Está bien Está bien Blastoise decide irse Y viene Giga Leap Wow ¿Qué es lo que espera ser Giga Leap? ¿Qué es lo que espera ser Giga Leap contra nosotros? ¿Algún ataque? ¿Algún ataque de metal? Vamos a cambiar Vamos a cambiar a Silvion Y voy a salir con Forre 3 ahora mismo Voy a salir con Forre 3 ahora mismo No sé qué No sé Vamos a ver qué es lo que intenta hacer Porque si es que me intenta golpear por el lado físico Se va a hacer un poco de daño Explosion Bien Qué bien que va a haber salido ahora mismo con Forre 3 Este tipo es un... Se lanzó la explosión Está bien No nos hizo nada de daño Absolutamente nada Ese Giga Leap Acaba de ser sacrificado de la peor manera posible Pero está bien Está bien Y vuelve a salir Blastoise Obviamente esperando ¿Saben qué? No importa Que venga Blastoise Vamos ahora por un... Por nuestro Toxic Spikes Viene un Skat Va a intentar quemarnos No nos va a hacer tanto daño Creo Wow Nos hizo muchísimo daño Fue un crítico Ponemos el Toxic Spikes Y seguro este tipo tiene Tiene Rapid Spin De eso estoy seguro Y obviamente podría sacar ahora mismo A mi Pokémon Mi Pokémon Fantasma No hace un buen trabajo Que es Ese... Ese Chandler Porque es de fuego también Sería una estupidez Sacarlo ahora mismo Contra Blastoise Podría ir por la explosión Con Forre 3 No sé cuánto soporte Blastoise Pero no Lo que voy a hacer ahora mismo Es salir con Silvion otra vez Voy a volver a salir con Silvion Y voy a intentar pasarle el Wish A cualquiera de mis Pokémon Voy a intentar pasar un Wish aquí Y creo que la imagen se ve mejor Díganme si no les parece Que se ve mejor Que la vez anterior No sé si vieron La anterior batalla Probando la capturadora Sí me soporto muy bien eso Espero que no caiga en el Burn Bien, no caiga en el Burn Pero Blastoise ha recuperado Casi todo su HP Blastoise recupera Casi todo su HP Creo que va a intentar ir aquí Por un Toxic Estoy seguro de eso Pero voy a poder pasar el Wish Voy a intentar pasar el Wish A quien sea Viene el Rapid Spin finalmente Viene ese Rapid Spin Va mi Wish Y... Podría pasar un montón de cosas aquí ¿Saben qué voy a jugar? Voy a jugar un poco con la mente De este tipo Porque seguramente espero un Switch Así es que va a atacar Con un Neverscald Estoy seguro de que sí Lo que voy a hacer ahora Es ir por un Hyper Voice Directamente Vamos por el Hyper Voice Blastoise va por un Skull Sabía que iba a atacar Sabía que iba a atacar Vamos por el Hyper Voice A ver cuánto daño logramos Porque por el lado físico Bien Este Pokémon no está tan No se defiende tanto Por el lado especial No se defiende tanto Por el lado especial Es para sorprender Es para jugar a la sorpresa Y me parece muy bien Que haya invertido en Blastoise Por el lado físico Voy por un nuevo Hyper Voice A ver cuánto daño logramos Porque logramos mucho daño De verdad ¡Uy! Evitamos el Toxic Evitamos el Toxic Eso sí fue un Game Changer Fue un Game Changer Totalmente Totalmente Si nos deshacemos de este Blastoise Estamos Prácticamente al otro lado Prácticamente al otro lado Vamos por un nuevo Hyper Voice No sé si Blastoise Decida irse al fin Viene un nuevo Toxic Que obviamente va a tinar Pero nuestro Hyper Voice Perdón por eso Estoy con un montón de pestañas De los ojos El nuevo Nuestro Hyper Voice Va a terminar con ese Blastoise Finalmente Perfecto Perfecto Nos deshacemos de ese Pokémon Tengo mi teléfono Para que se bloquee Cada 30 segundos Y esta cosa se anda bloqueando Es muy bajo Pero tengo que cambiar eso Bien El Poison está ahí Pero tenemos el Hilvel Como ya vieron Y viene Weavile Uf Weavile Que nos puede golpear Como un camión Que de verdad Nos puede golpear Como un camión Pero sabemos Que es un Pokémon físico Seguro viene un Fake Out Así que voy a salir Con Forretress Y para que pierda un poco Este tipo tiene Fake Out ¿Verdad? Si tiene Fake Out Tiene Knock Off También Así que vamos a ver Que es lo que intenta ir Y va por el Fake Out Que no nos va a hacer mucho daño Vamos a sobrevivir De hecho a eso Lo que está genial Lo que está de verdad Verdad genial Haber sobrevivido a este ataque Que pierde un poco de vida Así es que si teníamos Ash Adiós a eso Y ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a volver a salir con Silvion Voy a volver a salir con Silvion Estamos jugando Juego Psicológico Estamos jugando Juego Psicológico Aquí Nos deshacemos Ya de Uno o dos Pokémon Del equipo de este tipo Icicle Crash Tal vez debe haber salido Con Instaraptor Me va a doler muchísimo Ese Icicle Me va a doler Si, sabía que me iba a doler Bastante ese Icicle Crash Vemos que ítem Creo que tiene el Focus Al Rebile Y ya lo perdió Y ya lo perdió Así es que Por ese lado estamos bien Un poco bien ¿Y para qué quiero mantener Este Silvion? Bueno, quiero para ese Dragonette Que es el segundo Otro Pokémon Que me da mucho miedo Así es que Por ahora No debe haber salido Con Silvion Fue una mala jugada Fue una pésima Pésima jugada Voy a ir por un Wish Si, voy por un Wish Ahora mismo Viene el Knock Off Se deshace de nuestro ítem Y bueno Silvion va a caer Posiblemente No Creo que no Creo que no va a caer Hubiera ido por el Hyper Voice Ahora mismo Hubiera ido por el Hyper Voice Ahora mismo Lo que tengo que hacer ahora Es ir por un Protect Voy a ir ahora Por un Protect Y aunque el daño Se sigue acumulando Es verdad El daño si se sigue acumulando Low Kick Que onda Que onda Con su Low Kick Si, el daño de Silvion Se sigue acumulando Y tranquilamente Podría ir ahora Por un Icicle Crash Y terminar con esto Pero Voy a intentar ir por el Hyper Voice Viene otro Low Kick Que no logra el KO Excelente Perfecto No logra el KO Vamos por un Hyper Voice Y Silvion va a caer Pero por lo menos Nos deshacimos de muchos Pokémon Que nos estaban amenazando Este era su Pokémon Más rápido Ojalá No, sobrevivimos Wow Acabamos de sobrevivir Ese Poison Impresionante ¿Puedo ir por un Wish? Podría ir por un Wish Viene el Extreme Speed Ahora mismo Nos intimida No sé si venga el Extreme Speed No sé si venga el Extreme Speed Voy a salir con Fire 3 Porque este Pokémon Golpea por el lado físico Y tal vez logremos darle un poco de daño 4-3-2 me va a caer Silvion ya cayó también Estoy salvando Pokémon Pero solamente estoy sacando un poco de Chief Damage Viene el Extreme Speed No sé si logra el KO Contra 4-3 No Logra el KO Me encanta Me encanta usar así Y aparte de eso Tiene el Life Orb Así es que perdió mucha vida Con esta jugada Voy ahora por una explosión No tengo por qué cambiar No tengo por qué hacer las cosas diferentes Wow Vuelve a ir por otro Extreme Speed De verdad Pensó que iba a cambiar ¿O qué pensó que iba a hacer? Pierde mucha vida Pierde casi el 50% de la vida Muy bien Está bien Este Tiene Tiene el Life Orb Tiene el Extreme Speed Así es que es momento de salir Con mi Gran Mega Dalsim Dalsim Que va a hacer mucho daño Después de Mega Evolucionar Vamos por el Mega Vamos por el Fake Out Muy bien Ese Erkanen Decide quedarse ahí Y después Ah Dios No sé No sé No sé No sé No sé Vamos a lograr aquí mucho daño Contra el Kanai Perfecto Logramos el Flinch Ya le quedan pocos Pokémon Y uno de esos es su Mega Que a la final termina siendo también Este Mega de acá Lo que voy a hacer ahora Es ir por un Bullet No sé si logre el caos con el Bullet Por favor Que logre el caos con el Bullet Wow No lo logré Oh Maldición Esto se acaba de poner mal No Maldición Bueno Bueno pero Arcanite también va a caer Está bien Está bien Está bien Está bien Y siempre y cuando su Dragonite Siempre y cuando su Dragonite No tenga el Choice Scarf Estamos bien Medicham Maldición Maldición Voy a salir con Silvion Voy a cambiar por Silvion ahora mismo Eh Kamikaze me podría servir para algo Pensé que iba a lograr el KO Pensé que iba a lograr el KO Estuve casi seguro de que iba a lograr el KO Viene el Fake Out De ese Mega Medicham Y bueno Por lo menos me deshice de ese De ese De ese Fake Out Viene un Ice Punch Que onda No No tiene Fake Out No tiene Fake Out Mega Medicham Eh Voy a salir con Kingdra Porque Pogo es mi última opción Y Kamikaze también Quiero que si se va Se vaya bien Se autodestruya Vaya y se estrella Contra ese Dragonite Como si fuera El último día de su vida Y voy a intentar quemar a este tipo Voy por un Skull Tiene Ice Punch Pero bueno Kingdra es Kingdra es neutral Al Ice Punch Pero nos va a golpear muy fuerte Bien Kingdra es neutral Vemos si logramos el Burn Vemos si logramos el Burn ¡Uuuu! Un crítico Y ni siquiera fue ¿Qué es Sniper? Lo destrozamos Lo destrozamos Y viene el último Pokémon Dragonite No sé si vaya por el Stream Speed O qué Pero Obvio que va a ser más veloz Pero vamos a intentar el Dragon Punch No sé si Kingdra vaya a sobrevivir ¿Qué? Ok, ok, ok Eso cambia todo Maldición Eso acaba de cambiar todo No sé si vaya por otro Dragon Punch Thunder Punch Neutral ¡Bien! Sobrevivimos y ganamos esta batalla Sobrevivimos y ganamos esta batalla Debe haber ido por Por un Outrage Debe haber ido por un Outrage Pero no lo hizo Y metemos un crítico al final Metemos un crítico Y así es como terminamos esta batalla Y terminamos con Mauricio Esta capturadora me está trayendo Mucha, mucha suerte Es un 3 a 0 Gracias Mauricio por esa batalla Estuvo genial Pero Así se termina esto Muchas gracias mis amigos Por quedarse Este es el final Sigan conmigo compartiendo Y sigan el camino De cómo aprendo a utilizar bien Esta capturadora Creo que lo hice mejor esta vez Y eso es todo Yo soy Nipoqueros Me despido Hasta la próxima batalla Chao 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 Chao